Los hijos de Geraldine Kelly se encontraban reunidos a su alrededor mientras la mujer yacía agonizante. En 2004, a la edad de 52 años, el cáncer de mama estaba por reclamar su vida. La familia había experimentado una tragedia similar 13 años antes, cuando John Kelly, el esposo de Geraldine, falleció de forma trágica. En ese entonces, la mujer le contó a sus hijos que su padre había sufrido un accidente automovilístico, en el que había muerto de forma instantánea. Ahora, postrada en su lecho de muerte, Geraldine estaba por hacerles una confesión que cambiaría por siempre la forma en la que sus hijos la veían. Les contó que después de años de abuso y violencia por parte de John, Geraldine finalmente había explotado, asesinando a su esposo con un tiro en la cabeza, para después esconder su cuerpo dentro de un viejo congelador, que desde entonces había permanecido cerrado. Luego del incidente, la familia se mudó de California a Massachusetts, llevando el congelador y el cuerpo de John con ellos. Gracias al testimonio de los hijos de Geraldine, la policía pudo encontrar en un depósito, el congelador desconectado, con el cadáver momificado de John en su interior. Un minuto de horror entre la bruma.